Siempre nos quedamos, siempre nos ponemos lo ideal que nos interrumpió para dar. Si nos interrumpió para dar, en teoría, no es necesario salir para que es joven, para que caiga dentro de la chompa y para que es una mujer de papia. Pero, ya, la que nos dice, nos está dando, nos tiene un plan, entonces, el gobierno no va a hacer unos turnos para lograr. Tiene diferentes cosas que nos ponemos en nuestro plan, que nos metemos en el papel y la comunidad. Para que nos ponemos en el plan, siempre es verdad que nos ponemos en lo que tenemos. Entonces, de manera de usar un gobierno nuevo, que nos ponemos en la situación, entonces, nos metemos en el papel y la comunidad. Entonces, si nos ponemos en el papel y la derecha, hay diferentes cosas que nos ponemos en el EEC. ¿Hay más otras cosas que ya están en lugar? Es parte del EEC, en verdad, en el pavillon y la cura. Es una prioridad que nos ponemos aquí, entonces, nos ponemos en el plan integrado también. Entonces, eso es algo que nos ponemos en el plan integrado. Entonces, eso es algo que nos ponemos en el plan integrado. Sí, eso es algo que nos ponemos en el papel. ¿No? Nosotros no nos ponemos en el plan integrado, pero es algo que nos ponemos en el ministerio de justicia. ¿Qué es lo que nos ponemos en el plan integrado de la comunidad? La idea es que la parte será que nos tenemos operacionales ahora aquí, para sobrar, no, y la parte será que nos tenemos que hacer cometer delito. Entonces, la parte para atrás es que no tenemos intención para que se vaya a funcionar como, y la parte será, y la parte será que nos tenemos ahora aquí, que cometer delito, tenemos que ir a la banda. ¿Es una nueva? No, es una nueva. No, 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 ni, 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 ni. Ahora es una nueva, ¿qué trata con gran capacidad? El capacidad es una nueva que me recuerdo, tiene 24 lugares, sí, para poder hacer.